Mientras Roma se dirige con gran firmeza hacia los premios Oscar 2019, varias celebridades mexicanas han emitido sus posturas especialmente sobre Yalicha Aparicio, las cuales han causado polémica por estar divididas. Mientras algunos aseguran que Yalicha tiene un gran camino en la actuación por delante, otros aseguraron que no tendrá futuro en el cine y que no es su vocación. Ahora, una famosa más se sumó a opinar sobre la actriz hoaxaqueña, y se trata de nada más y nada menos que de Rubí Ibarra, la, no tan, quinceañera más famosa de México, quien ganó popularidad el año. Antepasado tras viralizarse un vídeo en el que sus padres invitaban a todo el poblado de la joya a la fiesta de sus quince años, la cual se salió de control, pues todo México terminó asistiendo. Rubí compartió en su cuenta de Instagram una historia en la que expresó su alegría porque Yalicha Aparicio estuviera nominada a un Oscar, y expresó que es un gran ejemplo a seguir. Asimismo, aseguró que tiene un cariño especial por la actriz, pues se reconce en ella. Tan feliz de que Yalicha Aparicio está nominada a los premios Oscar realmente es un ejemplo a seguir me identifico con ella pues ambas somos humildes yo le deseo lo mejor, sí. No cabe duda de que, en caso de haberse enterado de este suceso Yalicha se sintió sumamente contenta de estar inspirando no solo a los grandes, sino a la juventud del país, a quien está enorgulleciendo cada vez más de sus raíces. Con información de Mundo Hispánico y la Neta Noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.